El ácido valproico que se usa para tratar convulsiones y el trastorno bipolar está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno, que se quema una muestra dada y se obtiene agua y dióxido de carbono. Nos piden determinar la fórmula empírica y molecular con la masa molar conocida. Vamos a resolver esto por factor de conversión y por teoremas de álgebra. Mediante el enfoque de calcular los subíndices de forma directa. Entonces vamos a comenzar. Recordemos que aquí debemos hacer el análisis de carbono y su reservorio que es el dióxido de carbono. Luego deberemos hacer el análisis de hidrógeno y su reservorio que es agua. Y finalmente el oxígeno va a ser el elemento de cola. Planteado esto, comenzamos con el primer cociente, que escribiremos como la masa del reservorio dióxido de carbono, 0.403 gramos de dióxido de carbono. Y dividiendo la masa del reactivo que se quemó, es decir la muestra de 0.165 gramos del reactivo clave. Luego vendrían dos factores de conversión. El que corresponde a la conversión de gramos a moles del dióxido de carbono. Y el que corresponde a la conversión de gramos a moles del reactivo que se quemó. El mol lleva la unidad teórica y los gramos son las masas molares respectivas. Para carbono 44.01, para el reactivo clave 144. Luego viene un factor de conversión extra que me vincula a una mol del dióxido de carbono con los moles de carbono presentes en el dióxido de carbono que es un 1. Resolvemos este análisis dimensional, gramos de dióxido de carbono que multiplican y dividen, gramos del reactivo clave que multiplican y dividen, una mol del dióxido de carbono que multiplica y divide, se cancela. El resultado se expresa como una mol red del reactivo clave, dividiendo y los moles del elemento multiplicando. Y operamos la aritmética, 0.403 por 144 sobre, abre paréntesis, 0.165 por 44.01. El resultado 799 se redondea a 8. Para el hidrógeno tendremos lo siguiente. El cociente entre la masa dada de ese reservorio que es agua, 0.166 gramos de agua, multiplicando y dividiendo pues la misma masa del reactivo clave que se quemó. Multiplicamos por los dos factores de conversión que son las conversiones de gramos a moles. Entonces, gramos de agua a moles de agua y gramos del reactivo a moles del reactivo, pero ya lo tenemos en la parte anterior. Luego viene un factor de conversión más. Bueno, pero antes de eso, una mol de agua contiene 18.02 gramos de agua. Ahora sí, una mol de agua contendrá dos moles de hidrógeno atómico. Por lo tanto, podemos hacer el análisis dimensional. Gramos de agua que multiplica y divide, gramos del reactivo que divide y multiplica se cancela. Y también se cancela una mol de agua que multiplica y divide. El resultado se expresa como moles de hidrógeno atómico, multiplicando y dividiendo una mol de reactivo clave que se quemó. Y operamos esta aritmética. 0.166 por 144 por 2 sobre abre paréntesis, 0.165 por 18.02 siendo el resultado de 16. Hecho esto, solo falta el elemento de cola, para el cual el procedimiento es un poco diferente. Comenzamos escribiendo una mol de oxígeno, multiplicando y dividiendo 16.00 gramos de oxígeno. En el segundo cociente tendremos el resultado de la conservación de la masa expresado en gramos de oxígeno en una mol perfecta del reactivo que se quemó. La conservación de esa masa la expresamos como la masa molar, 144, menos la suma ponderada de moles y masas molares de los elementos. Carbono 8 multiplicado por 12.01 más hidrógeno 16 multiplicado por 1.01. En el análisis dimensional de esto tendremos que gramos de oxígeno se cancelan y el resultado se expresa como moles del elemento en una mol perfecta del reactivo. Y operamos esta aritmética, 16 elevado a la menos 1 por 144 menos 8 por 12.01 más 16 por 1.01. El resultado es de 1.9 que redondeamos a 2. Por lo tanto, la fórmula molecular que estamos buscando es C8, H16, O2 y la fórmula empírica sería C4, H8O. Y ahí terminaría el ejercicio por la técnica de factores de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve por teoremas de álgebra. También vamos a tener que analizar elemento por elemento y sus reservorios correspondientes. Teniendo en cuenta que el oxígeno es el elemento de cola. El procedimiento aquí es el siguiente. El subíndice del elemento almacenado en el reactivo es igual al subíndice de ese mismo elemento almacenado en el producto reservorio. Multiplicado por un cociente de masas y multiplicado por un cociente de masas molares. La masa del producto va multiplicando, su masa molar va dividiendo, la masa dada el reactivo que se quemó va dividiendo y su masa molar verdadera va multiplicando. Y esto se repite tanto para el hidrógeno como para el carbono. Mientras que el oxígeno se debe calcular por la fórmula para el elemento de cola. El subíndice del elemento de cola en el reactivo es igual a 1 sobre la masa molar del elemento de cola por la masa molar real del reactivo menos la suma ponderada de las masas de los subíndices de los elementos por las masas molares de los elementos. Así que estos serían los procedimientos, simplemente sustituir en las fórmulas. Entonces procedemos. Para carbono, el subíndice del carbono en su reservorio es un 1. La masa dada del dióxido de carbono es 0.403. La masa molar del dióxido de carbono es 44.01. La masa del reactivo que se quemó es 0.165. Su masa molar 144. En el segundo caso tendremos. Para hidrógeno. El subíndice del hidrógeno en el agua es un 2. La masa del producto agua es 0.166. La masa molar del agua es 18.02. La masa del reactivo que se quemó es 0.165. La masa molar del reactivo que se quemó es 144. Por lo tanto puedo calcular esos subíndices. Sería 0.403 por 144 sobre abre paréntesis 0.165 por 44.01. El resultado 799 se redondea a 8. Para hidrógeno 2 por 0.166 por 144 sobre abre paréntesis 0.165 por 18.02. El resultado es 16. Con estos valores podemos ya hacer el cálculo para el oxígeno. La masa molar del oxígeno atómico es 16.00. La masa molar verdadera es 144. Y seguiría la suma ponderada de subíndice de carbono 8 multiplicado por 12.01 más el subíndice del hidrógeno 16 por su masa molar 1.01. El resultado en este caso sería 16 elevado a la menos 1 mueve a la derecha 144 menos abre paréntesis 8 por 12.01 más 16 por 1.01. El resultado es de cercano a 2. Por lo tanto volvemos a obtener la misma fórmula molecular. C8H16O2 y la misma fórmula empírica C4H8O. Que es lo mismo que se obtuvo por la técnica de factores de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría del análisis de combustión. Así como la alternativa para resolver este ejercicio mediante el enfoque de los números estequiométricos. En el archivo PDF el curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!